En cada año hay unas estadísticas de la llegada de turistas internacionales a las naciones latinoamericanas. Veamos cuáles son los 10 países latinos menos visitados. Según la OMT Costa Rica recibió el último año a unos 3 millones de viajeros internacionales. Panamá ocupa la posición mundial número 88 en la llegada de turistas con 1,8 millones. Nicaragua es el octavo país latino menos visitado con 1,8 millones de viajeros al año. Guatemala según la OMT recibió el último año a 1,7 millones de turistas. Ecuador ocupa la posición mundial número 94 en la llegada de viajeros con unos 1,6 millones. Según la OMT El Salvador recibió el último año a 1,5 millones de visitantes. Paraguay está entre los 100 países más visitados del mundo con 1,5 millones de turistas al año. Bolivia es la tercera nación latinoamericana menos visitada con unos 1,1 millones de viajeros. Según los datos del último año Honduras recibió unos 851 mil turistas internacionales. Venezuela es el país latino menos visitado ya que según la OMT el último año recibió unos 427 mil turistas. Argentina La O aside de la El Salvador Descubido Traducido por P 38 Los اع